Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de prensa latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Temen que trabajadores británicos paguen por caída del Producto Interno Bruto. Exige Sindicato de Trabajadores Activos de Notimex reconocimiento. Millones de niños podrían sufrir trabajo infantil debido a pandemia. Temen que trabajadores británicos paguen por caída del Producto Interno Bruto. Sindicalistas y políticos elaboristas del Reino Unido llamaron a evitar que sean los trabajadores quienes paguen los platos rotos de la caída sin precedente del Producto Interno Bruto británico debido a la COVID-19. El gobierno debe trabajar de forma estrecha con los sindicatos y el empresariado para arreglar las cosas. Exhortó la secretaria general del Congreso de Sindicatos, Frances O'Grady, al reaccionar a la noticia de que el Producto Interno Bruto cayó un 20,4% durante el mes de abril. Tras alertar que es necesario actuar ahora para evitar daños más duraderos, la sindicalista instó a las autoridades conservadoras del país a formar un Consejo Nacional de Recuperación donde participen sindicalistas y hombres de negocios. Sindicatos de Uruguay se movilizan contra ajuste salarial. El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción de Uruguay, Daniel Diverio, afirmó que el gobierno pretende hacer un ajuste salarial puro y duro. Según anunció Diverio al diario La República, la organización sindical hará paros sorpresivos en defensa de la negociación colectiva que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al igual que interlocutores empresariales, se pronunciaron por suspender. El gremio planteó prorrogar por un año todos los convenios a punto de vencer en atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, pero no se pudo lograr y en su lugar recibió como propuesta una pérdida de salario real. Exige el Sindicato de Trabajadores Activos de Notimex reconocimiento. El secretario general del Oficial Sindicato Independiente de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, Jesús Rodríguez Espinosa, advirtió que representa al personal en activo de la Compañía de Noticias Estatal. La declaración es una reacción a un reconocimiento del antiguo sindicato de la oposición que, según el gremio activo, no tiene membresía entre los activos y fue expulsado de la agencia por su historial de corrupción. En una amplia entrevista con el diario La Jornada, Rodríguez Espinosa afirma que Sinotimex tiene reconocimientos de las autoridades laborales y espera que éstas tomen en cuenta a ese organismo para la solución del conflicto que mantiene paralizada a la empresa. Sindicato de Periodistas de Perú felicita a Prensa Latina. El Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú felicitó a la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina por su visión noticiosa desde la perspectiva de los pueblos latinoamericanos. El sindicato, que agrupa a profesionales de la prensa popular y alternativa, saludó así el aniversario de la agencia y destacó que nació como una alternativa noticiosa en Latinoamérica y el mundo en su permanente búsqueda de la realidad desde la mirada de los pueblos. El mensaje firmado por el secretario general del sindicato, Wilfredo Díaz, y la secretaria de prensa, Susana Grados, añade que Prensa Latina lleva 61 años informando con objetividad, aunque sin ser imparciales, como señala uno de sus principios fundacionales, legado por los grandes periodistas que la fundaron. Millones de niños podrían sufrir trabajo infantil debido a pandemia. Millones de niños corren el riesgo de ser empujados a realizar diversas labores como resultado de la pandemia de la COVID-19, alertó un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional del Trabajo. Este año, el Día Mundial del Trabajo Infantil se centra precisamente en el impacto de la pandemia en los menores de edad cuando hay evidencias sobre cómo gradualmente el trabajo infantil está aumentando a medida que las escuelas cierran debido a la enfermedad infecciosa. De acuerdo con un informe conjunto de ambas organizaciones internacionales, los problemas derivados de la COVID-19 podrían conducir al primer aumento del trabajo infantil después de 20 años de progreso. Fueron titulares. Temen que trabajadores británicos paguen por caída del Producto Interno Bruto. Exige el Sindicato de Trabajadores Activos de Notimex reconocimiento. Millones de niños podrían sufrir trabajo infantil debido a pandemia. Escucharon a Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escriben Daris Leidy Castillo y Rolando de la Rivera. Grabación Diosme Arquilados. Edición Lázaro Lluvet. Hablándoles. Mar de Emblancar. Y soy la Lorente Monsales de Prensa Latina Radio. La Lorente Monsales de Prensa Latina Radio.